¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se me ha vuelto de nuevo para el canal, esta vez vamos a continuar con la historia de Days Gone que ya hace un rato que no nos subía en como que dos, tres días, pero bueno ya estamos aquí nuevamente y voy a tratar de subirlo ya, ahora sí que constante, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad no viene por eso, ¿ok? Vine a ver si hay algo que necesites para la enfermería, de hecho nos hace falta de todo, o sea siempre nos vienen bien más medicamentos, vendas esterilizadas, instrumental, toma, ¿un cuchillo listo? Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para realizar operaciones en el campo ¿Operaciones? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia ni lauda, ¿no? Escribí dónde podrías llegar a encontrar uno Es el folleto del centro de visitantes del campamento Sherman Sí, el lugar que está lleno de esos freakers, veré qué puedo hacer Sí, yo, Deacon Gracias Gracias Ok, pues al parecer tenemos que ir por un cuchillo para... Ok, pues al parecer tenemos que ir por un cuchillo para... Ok, al parecer es un lugar con muchos zombies Pero... Pues a mí me da pelas, nada Vamos bien mamados, gente, no mamen, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Eh... no sé, dejar así la moto No sé, Brian O'Brien, ¿eres tú? Sí, sí, aquí, O'Brien Aún tienes uno de nuestros radios, bien, está bien, mira Intentaré ayudarte a averiguar sobre la mujer Sara Whittaker La legendre helicóptero de una noche Sí, 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 lo sé, está bien Pero... Antes debes hacer algo por mí Espera, ¿qué? ¿Necesitas algo de mí? Mira, hay un indicador digital en tu radio Y enviaré un mensaje clasificado ¡Coordenados! ¡Te veo en esa ubicación! ¡Mames, O'Brien! Ok, pues vamos por el cuchillo y hacemos la misión de O'Brien Que al parecer... O'Brien, ¿de qué se trata todo esto? ¡Te veo ahí! Habrá soldados de Nero a mi alrededor Como antes, no dejes que te vean O'Brien fuera Ok, pues al parecer tenemos que hablar con O'Brien Que sin saber dónde lo voy a ver Pero al parecer lo tenemos que ver Y nos va a dar información, supongo yo Ok, vamos a lutear un poquito Que saben que todo esto nos sirve demasiado Para hacer los molotovs y demás De hecho, gente, les iba a comentar Puse un apartado en la comunidad de... Bueno, en la comunidad de mi canal de YouTube Y en donde les preguntaba que qué juego era mejor Si The Witcher o The Last of Us Porque había una oferta de play Entonces, terminé comprando The Last of Us Lo estoy jugando, pero en cuenta... ¡Mamento Sherman! Me estoy acercando Pero no... Pero no sé si les gustaría también una campaña de este juego Porque en mi vida lo he jugado también Entonces... ... Pues... No sé si ya... Eh... A lo mejor podríamos estarlos viendo a la par Que... Que se fue... ¡Oh, puta madre! No mames, no vi el hilo ¡Ah, la verga! Espérate, pendejo Bueno, bueno, bueno Voy a tener una escopeta Huevos... Bueno, ¿tú qué se creían estos o qué? Sí No mames... Tremendo... Putaza me metieron y me dejaron toda la moto hecha... ¡Ay! Hay que reparar el motor Tú... ¿En qué momento? A ver... A ver... Si entonces... Les iba a decir eso... A ver si... Les gustaría que subiéramos este... La serie al terminar quizá esta... O a la parque... Supuestamente por aquí... Debería estar el cuchillo... En esta zona... Tenemos el cuchillo... ¿Qué? Esa sí me va a ver... Sí o sí... ¡Dios madre! Huevos... Ahí estamos... Reparamos... ¡Ay, güey! ¿Y tú? Tú, 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 tú... Son buen... ¡Oh! ¡Ay, güey! Creo que estoy alertando a demasiados... Aquí sí nomás lo estoy... Hay un nido... Lo podemos quemar... Echamos para atrás... Voy a recargar... Ok... Cuidado con esta... Uy... ¡Vení! ¡Huevos, eh! ¡No le tengo miedo! Bien, aquí vamos... Dale, puto... Ok... Esta arma que compramos... El episodio pasado es muy buena, eh... Una escopetita... Chiquita... ¿Qué hace? Don Borracho llegó... Si no mal recuerdo... Para acceder aquí... Tenemos que romper esto... Ahí... Escuché que venía otro... Escuché que venía otro... Escuché otro... ¡Ay, güey! ¡Que lo tengo aquí atrás! ¡Vamos! ¡Cállense ya! ¡Ah! Atrás... Tú... ¿Cuántos son en serio? Yo creo que le reventó un pedazo de cerebro a eso... Ok... Vamos por el cuchillo... Que en teoría... Si no mal recuerdo... Está aquí adentro... Si... Digo... Ya la... Ya la rompí... Estoy viendo si hay algo útil... Pero... Creo que no... Nada más el cuchillo... Así que... Vale... Aquí estaría... Agárralo... Un cuchillo de listo... Es este... Debo llevárselo a nadie... Ok... Pues... Ya está ahora... ¿Cómo salgo yo? Por aquí... Ok... No sé si podría haber entrado por ahí más fácil... Pero... Creo que no... Pero... ¿Dónde es la siguiente misión? Ok... Acá es con O'Brien... Donde tenemos que ir después... Primero vamos al campamento... Eh... Vamos este... Regresamos al campamento... Y después vamos con... Eh... Lo que es O'Brien, ¿vale? Adi... Conseguí el cuchillo que buscabas... Gracias, hijo... No tienes idea... De cuánto lo necesitamos... No hay problema... Me alegra ayudarte... Buenas... Ya llegué con el cuchillo... Buenas... Hola... Ah... Aquí está el cuchillo que me pediste... Ah... Muchas gracias... Sí... No hay problema... Vale... Pues ahora vamos con... Eh... Con O'Brien... Con... O'Brien... Busca Lisa en el campamento... Ok... Ah... Sí es cierto... Recuerden que en el capítulo pasado... Nos dijo Ricky... Que Lisa escapó... Bueno... Pues creo que tenemos que ir... Como a medio buscarla... Donde la vieron por última vez... Entonces... Igual alcanzamos a hacer esa... Esa... Hacer esa... Eh... Misión... Y la de O'Brien... No, aquí estoy... Dios, no... No me sorprendas así... Descubriste algo sobre Sara... La mujer que dejé en tu helicóptero... Nada... Nada... Oye, oye... Espera, espera, espera... Va a tomar algo de tiempo, ¿sí? Estoy arriesgando mi cuello... Y si alguien del cuartel se entera... Esos... Esos hombres con armas allá... Todos están en el mismo equipo, O'Brien... Solo se ve así... Mira, no tengo tiempo para explicártelo ahora, pero... Debes ayudarme... Mi ayuda... Mira, solo tómalo... Es una... Es una... Grabadora de longitudes de onda y rastreadores de GPS... Se nos acaba el tiempo... Mira... Mierda, ni siquiera sé tu nombre... Deacon... Deacon St. John... Bueno, escucha... Deacon St. John... Si quieres que me arriesgue para ayudar a encontrar a tu... Como se llame... Eh, Sara... Entonces sí... Necesitaré que hagas algo por mí... Ok... Mantén la radio cerca... Te contactaré en unos minutos... Ok, pues... Necesitamos hacer algo con O'Brien... ¿Sabes cuál es mi nombre? Bueno, lo sabrás antes de que terminemos, O'Brien... Yo, O'Brien... Mantén tu radio cerca... Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de perra... Maldita sea... ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Eh... ¿Luteo o qué? Ah... ¿Estás ahí? ¿Deacon? Sí, aquí estoy... ¿De qué se trata esto? ¿Qué quieres? Bien... Puse un bloqueo en este canal... Es seguro... ¿Qué quieres? Envié a tu radio una serie de coordenadas... Necesito que vayas a esas ubicaciones y... ¿Qué? ¿Por qué? Solo... Escúchame... Hay varios grupos de Nero haciendo trabajos de campo... Necesito saber qué están haciendo... Entonces, ¿por qué no les preguntas? No puedo... Mira... Te dije que es una larga historia... Y no tengo tiempo para que lo hablemos ahora... Digamos que... Los hombres de arriba... Mucho más arriba de mí... Están haciendo demasiadas misiones de campo... Todas separadas... Nadie sabe qué están haciendo los demás... Así que el mundo llega a su fin... Y ustedes continúan como si nada hubiera cambiado... ¿Dónde? Te envié las coordenadas... Bien, diablos, güey... Está bien... Veré qué puedo hacer... Solo... Ve a tantas como puedas... Hay zonas de aterrizaje activas... Lugares de entrega de muestras... Sí, sí... Yo me encargo... Pero será mejor que tengas algo para mí... Sí, sí... Está bien... ¡Espera! Ok, pues... Ya nos mandó las coordenadas... Así que... Ahí caí ya... Ahorita lo vi... Su destino es información clasificada... No tengo acceso... Así que no puedo darte las coordenadas... De su zona de aterrizaje... Por eso... Debes seguirlo... Rayos... Ustedes no tienen... Satélites... Espía... O algo así... No a los que tenga acceso... No... Te lo dije yo... No tienes acceso... Sí... Ya te escuché... Los pierdas... Eh... Eso... Intento... Eh... Les voy a decir... Que si no... Que si no... Que si le gustaría... Que... Cambiara... Por lo menos... ¡Oh! Bien... Ya tengo sus coordenadas... Gracias a tu radio... Será mejor que te pongas en marcha... ¡También! Recuerda... No dejes que te vean... O'Brien... Aquí estoy... Te necesites... Claro... Cada una de estas unidades de investigación... Tiene un científico... Como yo... Resguardado... Por los documentos... Necesito que te acerques... El investigador... La grabadora de longitud... Está configurada... Al canal que usamos... Para grabar información... Grabar todo lo que estén haciendo... ¿Quieres que me escabullen... Una zona llena de soldados armados... Con trajes de Kevlar... Que me dispararán al verme... Para espiar a un idiota... Que tiene un protector de bolsillo... ¿Protector de bolsillo? ¿Es en serio? Tengo un maldito título... Idiota... Sí... Un título de completo idiota... ¿Tiene los dispositivos rastreadores que te di? Ah... Los iba a vender... Pero la mayoría de nosotros... No tiene exceso mierda... Como satélites... Coloca uno en su helicóptero... Casi todas estas misiones... Acá hay paradas... Que no están en los registros... Quiero saber... Hacia dónde se dirigirán después... O'Brien... No necesitas preguntar... Estoy buscando en los registros... Que tenemos... A dónde llevaron... A los evacuados... O'Brien fuera... Le estamos poniendo un rastreador... Eh... Le estaba diciendo... Que si no querían que cambiara... El color de la moto... Porque ahorita la tenemos... En color amarillo... No sé si les gustaría que la cambiáramos... O... Que le pusiéramos otro estilo... Nota de campo 207... Al revisar las trampas del sitio 14 alfa... Hemos confirmado que hay un sujeto masculino y grande... Con la mutación de albinismo confirmada... El sujeto tiene la esperada falta de pigmentación en la piel y ojos rojizos... Su masa muscular parece ser 40% mayor que la de los sujetos infectados normales... Me volucionaste... Glitchers... Bueno... Son reales... Aunque este apenas es el tercer sujeto que hemos podido estudiar... Como se ha señalado... Su fuerza y capacidad para absorber el daño los hace extremadamente peligrosos de enfrentar... En otros intrusos de campo hemos observado que se detectaron más de mil en esa zona... Lo que sea que está causando la mutación... Se está expandiendo rápidamente... Ok, pues se están mutando al parecer... ¿Y ahora... ¿Cómo salgo yo de aquí? Me van a ver... Amigo... ¿Qué pasa? Te diré que es porque sucede que tus chicos estaban estocando a un frico cuando todavía estaba vivo... Ellos no son mis chicos... ¿Y a ti qué más te da? ¿No eres un... ¿Cómo se llaman? ¿Errantes? ¿No mandas a los infectados por dinero o por cualquier cosa que te sirva? Sí, yo a los friques... Pero no los abro mientras siguen vivos y los escucho gritar... ¿Conseguiste la información? Sí... Conseguí la información... ¿Alguien más escuchó eso? Bien, la estoy subiendo ahora... Te contactaré después... O'Brien fuera... ¡O'Brien! ¡O'Brien! ¡Ay, maldita sea! Lo hizo de nuevo... ¡O'Brien! ¡Háblame! Mierda, será mejor que me contactes O'Brien... Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad es la libertad. ¿Cuánto cuento de artistas? ¿Cuántos 6 minutos y 12 minutos en el momento de esta semana? ¿Y no por la mierda de siempre? ¿Fueron esos malditos helicópteros negros? Déjenme decirles que todo lo que les estoy advirtiendo se volverá realidad. Escuché que esos helicópteros eliminaron a un grupo entero de hombres y mujeres que gritaban y suplicaban por piedad. Eran ciudadanos de este país y los mataron. Mis hombres se defendieron. Ok, debe ser de aquí. Pero... Lisa, vine por ti. Mierda. Debe estar por aquí. Esta tampoco será la última vez que escuchemos de ellos. Nos están casando. A quienes nos atrevemos a supervivir y a arruinar sus planes. Están matando. Algo fin pueden salir de los agujeros. No pueden ser arnos. No pueden ser de todo. Hacia el cielo. Somos el copo de la tuya. Adiós de mi Oregon. No creas las mentiras. Tú, hay nidos aquí. Y estoy alertando aquí a todos. ¡Hasta la verga! ¡Uy! ¡Venga ahí! Que vienen más, vienen más. ¡Uh! ¿Les vim toda la cara? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me voy a morir! ¡Listo, curarme! ¿Cuántos son? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen más? ¡Ay! ¡Uy! Ok, supuestamente por aquí está Lisa. O se perdió aquí. Porque si no recuerdan el capítulo pasado, Ricky nos dijo que escapó cuando vieron a una incursión aquí. Y, pues vaya, no regreso. Muere. Muerta. Muerto. 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 Muertos. ¡Ah! ¡Mamoncita! ¡Oh! ¡Ahí estamos! Salen muchísimos de un nido, eh. Muchísimos. Ok. Voy a tener que cambiar de esta arma porque como que no me gustó mucho. No, no, no. O sea, traigo una escopeta, eh, digamos... No, aquí no estás. Corta. Pero... Me hace falta algo con un fusil, ¿saben? No, 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 no. No está nada mejor. Odeado. No sé si me va a entender, muchachos. Bueno. Al menos limpiamos ya un nido. Ahora, buscar a Lisa. ¿Qué? ¿Aquí hay algo? Se escuchan más zombies, ¿sí? Bien. Huellas de botas pequeñas. Lisa. Deberían ser suyas. Huellas. Huellas. ¿Están respawmeando estos o qué? ¡Venid! ¡Anda, ven! Muerto. Muerto. ¿What the fuck? Normalmente yo aplico esta estrategia de rodar y disparar. Rodar y disparar. ¿Veis ya cuántos me... Tú y que quedan más, ¿eh? ¿Aquí hay una horda o qué? Son demasiados. ¿Cómo carajos voy a entrar? Entra la casa. ¿Ok? Supuestamente dice que se viene por aquí. Se escuchan más, ¿eh? Se escuchan más. Y nada más quemé un maldito nido. De tres, creo. ¡Lisa! Vine por ti. ¿Qué? ¿Volveré después a terminar de quemar estos nidos? ¿What the fuck? Se escucha gente. No está lisa. ¿Se dan cuenta que no tengo ya balas? No, no, no. Ay, di con... No, no. Hay que regresar. Regresa, regresa, regresa. Ok, chatarra. Y aquí es donde estuvo lisa. Esta es la letra de lisa. Quiero olvidar. Eso suena como... Oye, pues no encontramos a lisa. ¿Qué escribiría? Ay, pues bueno. El siguiente objetivo otra vez está en el campamento. Se escucha otra moto. Buenas. Ay, ay, ay. No, métete. Métete, métete, métete. No, es que creo que esos son malos muchachos, ¿no? Ok, me voy a salir por acá atrás. Vamos a terminar de quemar estos nidos. Y dejamos el video por aquí, perdón. No lo puedo abrir. Ok, voy a dejar que se peleen. Mientras nos vamos a lootear. O encontrar otro nido. Mira, que estaría aquí. Saben, creo que esta es mala idea porque no traigo... Ya no traigo balas. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Lo peor es que... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Necesito regresar a la moto, necesito regresar a la moto. Debo estar cerca de un nido. Vamos a verlo. Putos. Necesitamos regresar a la moto porque... Tú, ¿de dónde salieron tantos? Hay una horda cerca de la moto. ¿Cómo voy a llegar? Bueno, vamos a hacer un... Un super sholo. Me queda una bala. Ay, esto es de locos. Ay, su madre. Ay, su madre. Ay, su madre. Voy a meter aquí. ¡Lol! No, no hay nadie. Necesito regresar a mi moto. Tú, tú, tú. Lo bueno es que se fueron ya de ese lado. Así que vamos a ir a la moto tranquilo. Ok, no sé si ya quemé los nidos de esta zona. En teoría ya estaban los tres. Primero hay que ir a la moto que... De verdad, no. Miren, no tengo nada de balas. Tengo una bala en esta. O sea que... ¿Los que venían en la moto trajeron una horda? ¿O cómo está esto? Pero no sé dónde estaban. Estuve ahí un ratito buscando. Pero bueno, ya mejor me regresé al campamento. Y bueno, vamos a ver cómo está ya por último Busser. Que es una misión... Pues nada más de irlo a ver, creo. No sé, la verdad. No intentes engañarme, Adi. Te pregunté cómo está Busser. Estoy bien. Nada bien. Estoy bien. Pero los antibióticos... No alcanzan. Nunca alcanzan. No, un segundo. Dijiste que si yo... Que lo intentaríamos. Mira, solo podemos esperar. ¿Esperar? Ok. Claro. Deacon. ¿Sabes qué? Hay algo que puedo hacer al respecto. ¿Puedo oír? ¡Basta! Sé que quieres romper algo. Conozco esa mirada. Pero ¿sabes qué? Lo que vayas a hacer, hazlo allá, afuera. ¿Puedo? Vete. Mira. No hay nada más que puedas hacer. Vete. Ya, por favor. Vete. A casa. Deacon. ¡Dick! ¡Dick! ¡Ay! Pobre búcer. Bueno. Pues vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Les haya entretenido. Fue un... Un... Video. Creo que de un poquito de todo. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro video más. Muchas gracias, gente. ¡Bye! ¡Bye!